En la vecina deportiva, una vez más, lo invitamos para charlar con nosotros. Información muy interesante, que en esta época del año yo creo que se empieza a hablar mucho más de esto, ¿no Pablo? De la pérdida de peso. Es tremendo, o sea, aumentan entre un 30 y un 70% las consultas. Las consultas, claro, porque se viene el veranito. Es un buen momento para que los que trabajamos en esto ahorremos e invirtamos. Pero no, no, la verdad que sí, la consulta aumenta muchísimo, hay muchísima demanda. Y empiezan a aparecer, bueno, primero los reproches a, che, fui a tal profesional o a un no profesional, que también está muy de moda, ir a algún gurú, gente que te ayude al descenso de peso. Y también al hecho de decir, che, lo intenté solo, no pude, ¿qué es lo que tengo que hacer? El reconocimiento por ahí cuesta decir, reconozco, no me cuidé, me relajé, se me vino el año, cuesta. Claro, aparte también hay una metodología de pensamiento que es erróneo, en el cual en invierno no me cuido porque hace frío, está el guiso, está el lado de tal cosa. De tapada, estamos tapados, nos ponemos ropa un poquito más ancha. Y arranca septiembre y bueno, como que empieza esa maratón, ¿no? Desesperante. Y también el acto comparativo constante en las juntadas, mi amiga se cuidó, está mejor, me tengo que poner las pilas. Los chicos cada vez estamos más metidos en el tema estético, en cuidarnos un poquitito más. Y también, bueno, la metodología de pensamiento latino apunta mucho a mirar para el costado, comparar. No, y nos comparamos capaz con años anteriores, ¿viste? Que decimos, mirá cómo estaba el año pasado para esta época, nuestro cuerpo va a cambiar. Cuando te vas a probar la malla. Claro, y el cuerpo cambia. Y el proceso de senescencia o envejecimiento está en todos. Entonces, al contrario, cuando éramos chicos capaz vivíamos tomando gaseosa con azúcar, comiendo, bueno, panificados, carbohidratos y no pasaba nada, seguíamos la tabla de lavar perfecta. Y eso, ¿por qué? Y el proceso típico de envejecimiento, de que el metabolismo se empieza a enlentecer un poquitito, empezamos a perder masa muscular, empezamos, bueno, esto se lo pregunto a todos los que nos miran y a ustedes también. A los 20 salías a bailar y al otro día yo tenía una carrera de 42 kilómetros. Sí, impresionante. Y listo. Y la suena como la cara del alcohol, como un campeón. Y ahora estoy tirado tres días. ¿Tres días? ¿Te quedas corto con tres días? ¿Una semana más o menos? Sí, necesito tener el equipo de pastillero para cualquier cosa. El agua, todas las pastillas. Yo creo que uno muchas veces lo ve como un objetivo imposible el hecho de perder peso, ¿no? Como que se ha intentado las mil y una y no puedo, no me sale, no lo consigo. ¿Cuáles son los motivos? Porque el planteo es erróneo. El planteo tiene que apuntar a que sea un cambio de vida y no una dieta. Ajá. O sea, poder disfrutar de un día del fin de semana, de algo que me guste, alcohol, algo dulce, algo salado, etc. Como una ocasión diferente, moderada por supuesto. Y después en el día a día tratar de comer más real, comer más flexible pero más real. ¿Cómo es más real? Más real, o sea, las comidas que capaz teníamos de alimentación antes, frutas, verduras, cereales, legumbres, hortalizas, carnes, magras y no necesariamente el combo porque estamos todo el día apurados en la vorágine del siglo XXI. Y nunca frenamos a realmente cocinar, no, utilizar buenos productos, utilizamos muchas veces la vianda que no sabemos qué productos colocan, qué calidad es el producto. O sea, entonces, apuntar por ahí. De todas formas, preparé como una tablita para traerla. Sí, sí, ahí la estábamos leyendo. Donde qué es lo que pasa y por qué no bajamos peso o cuáles pueden ser las cositas que nos están inhibiendo bajar peso en grasa. A ver, ¿querés que la pongamos de nuevo en pantalla? Sí, vamos repasando uno a uno esos tips. ¿Por qué estás perdiendo peso? Bueno, estás perdiendo peso y no te das cuenta. Eso pasa siempre. Ah, mira. ¿Por qué? Porque en un planteo de porto nutricional o en un planteo donde hay nutrición y prescripción de ejercicio, uno empieza a hacer ejercicio físico de fuerza, empieza a retener masa muscular o a ganar masa muscular y a la vez va perdiendo peso lentamente. Entonces, se pesa en la balanza, que siempre digo, no usen más la balanza. Bueno, el otro día lo hablábamos con Deni, ¿no? De que chau balanza porque no puede ser la condición de tu vida. No, y aparte porque no sirve. O sea, si de última sirviera, uno se puede llegar a plantear, hay gente que pesa comida, que me parece que no está bueno, pero imagínate. No, y no todas las balanzas son iguales y nuestro cuerpo cambia todo el día. Claro, no pesa lo mismo en la mañana que en la noche. Claro, exactamente. Y es una cuestión de composición corporal. O sea, no es lo mismo pesar 70 kilos, de los cuales 40 son de músculo y 30 son de tejido diposo, que pesar 70 kilos y que 40 sean de tejido diposo y 30 de musculo. Y eso va también en lo que la persona busca, ¿no? Lo mejor hay personas que buscan estar un poco más flaco por una cuestión también física, o sea, de salud. Y otro por ahí, no sé, ganar un poco más de masa muscular. O sea, es muy importante con quién te informás y quién te ayuda en ese proceso. Vivimos en la era de la sobreinformación. Sí, exactamente. Colocás cualquier cosa en internet, Google, como le dudo, y llegás a un montón de buscadores o un montón de personas que quizás, por conflicto de interés, por sesgo, por polarizaciones, te dan recomendaciones que no son buenas o que no están dentro de un marco de científico. Claro. Lo que yo siempre trato de dejar de claro a los pacientes o a los que nos miran es, esto no es soplar y hacer botellas. Atrás de esto hay formación científica, investigación. O sea, que si nosotros como profesionales tomamos una decisión puntual, tiene todo un bagaje de por qué. Por supuesto. Pero bueno, pero eso cuesta mucho hacérselo entender al paciente. Pero no todos los profesionales, y perdón por lo que voy a decir, opinan de la misma manera. Hay algunos que opinan cierta manera de producto, de comportamiento y otros de otra manera. Y son profesionales. Sí. Eso va en la forma de vida de cada uno. O sea, ¿a quién respondemos? Es que ser profesional tampoco implica que estés actualizado, que no seas polarizado, porque tenemos sesgos también propios los profesionales. Siempre, para mí, hay que manejarse en un ambiente del medio. Yo tengo pacientes que comen tal cosa y entrenan de tal forma. Tengo pacientes que otros. Hay pacientes que les va a cuadrar más una metodología de ayuno intermitente, como hablamos del otro día. A otro hacer 4 o 5 comidas. A otro comer un poquito más de proteína. A otro no. Y acá lo que hay que hacer es contexto, individualización. Y realmente saber qué tiene cada paciente. Yo a veces le hago preguntas a los pacientes que me dicen, ¿y eso qué tiene que ver con la consulta? Todo tiene que ver con la consulta. Porque todo suma o todo resta en base a lo que yo me entere. Es un poquito un trabajo de Sherlock Holmes, de todos los días en la consulta, estar buscando. Pero está buenísimo que eso esté respaldado por un profesional. Y por evidencia científica. Si te parece, vamos a volver a poner la plaquita. Vamos a ir uno a uno entendiendo de qué se trata esto. Bueno, el poco movimiento creo que habla por sí solo. Habla por sí solo. La gente cuando yo le planteo que se tiene que mover un poquito más, me dice, pero es un montón. Y no nos damos cuenta que podemos empezar a acumular cuadras o movimientos, subir escaleras, bajar, optar por la escalera y no por el ascensor en nuestro día a día. Yo, por ejemplo, que también hago lo mismo que les pido a mis pacientes, que es moverse más, entrenar, comer un poquito mejor, etc. Cada cuatro pacientes me doy dos vueltas al lado, dos vueltas a la manzana. Y ahí metí ocho cuadras. Claro, salí a mover un poquito. Y si veo 20 pacientes cada cuatro, al final metí 40 cuadras, 30 cuadras. Sí, claro. Más volver a mi casa caminando, más capaz de optar por el ascensor, por la escalera y no por el ascensor. Vivo en un piso 15. Ah, bueno. Ahí ya tenés la gimnasia. Ahí te mueves bastante. Entonces, ese sería otro. Aumentar nuestro movimiento. La OMS nos está pidiendo entre 8.000 y 12.000 pasos, un promedio de 10.000 al día, que depende del tranco de cada uno, son algo de 8 kilómetros, 80 cuadras. Es bastante. Pero es el mínimo que nos pide para no hacer fotosíntesis, que es lo que hacen las plantas. Claro. O sea, es un movimiento básico para aumentar nuestro gasto. Si estás cerquita, en vez de tomarte el colectivo, elegir caminar. Otra estrategia, voy al trabajo, dejo el auto a 10 cuadras al trabajo. Ajá. Por ejemplo. Aparte ahorras en Nafra también. Claro, aprovechar esos pequeños tramos. También conseguir lugar. Voy en conseguir estacionamiento. Voy en colectivo, me bajo tres paradas antes. Claro, claro. Está bueno. Quiero tener una charla con... Yo a veces tengo charla con algún socio, con algún colega. En vez de sentarnos a tomar algo, che, vamos al parque y lo hablamos del parque mientras caminamos un poco. Mirá qué bueno. Y vas metiendo cosas chiquititas, pero esto es como leer todos los días tres hojas a un libro. Son habituales. ¿Por qué no hubo cuero en la ley del etiquetado? Sí, ¿por qué no hubo cuero? Bueno, otro tema. Otro tema. Lo tendría que haber habido cuero. No tengo idea. Pero hubiera estado muy bueno porque realmente saber qué es lo que estamos comiendo. Entonces, si a una persona que va a comer tal galleta de arroz, le explicamos que esa galleta de arroz no es arroz. Es una galleta procesada con azúcar y con otro montón de cosas. Hay gente que es alérgica o que por ahí no puede comer ciertos ingredientes, entonces es re importante. Y viven inflamados, viven incómodos y no saben el por qué. Conocer bien lo que estamos comiendo. Totalmente. Perfecto. Tenemos la imagen, vamos a seguir uno a uno repasando estos puntos. ¿Por qué no puedo bajar de peso? Porque llevas mucho tiempo a dieta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿esto qué quiere decir? Hacemos, bueno, la década del 80, del 90 y parte del 2000 nos dejó un bagaje de pensamiento en el cual mientras menos comamos vamos a bajar más de peso. Y los malditos lunes de empezar la dieta, arrancó la dieta. Sí, eso es un error porque nuestro metabolismo juega un papel re importante en eso. Entonces, nosotros empezamos a hacer dieta acá. Empezamos a disminuir calorías, disminuir calorías y nuestro metabolismo se va manteniendo hasta que llega un punto que disminuimos tanto las calorías que el metabolismo se empieza a estancar también. Claro. Entonces al final retenemos tejido graso, empezamos a quemar, como se diría en la jerga, más masa muscular, nos sentimos débiles, nos sentimos cansados, no estamos durmiendo bien. Entonces al final, en el siglo XX se hablaba de trabajar en bajo gasto, quiero decir, o bajo flujo de energía, como poco y como poco, poco. No le estamos echando nafta al auto, básicamente. Es lo que yo siempre digo, nosotros como Ferrari, Lamborghini, tenemos que meternos la mejor nafta y salir a andar en el corredor. El tema es que a veces por conceptos viejos o anacrónicos o profesionales que están todavía anacrónicos, se piensan que las restricciones calóricas masivas son importantes y en la realidad con un déficit chico y dando comida que es más saciante, o sea, más real, menos calórica y moviéndonos más, vamos a trabajar en lo que se pregona en el siglo XXI, que es el alto flujo o alto gasto. Como mucho, como bien, como de calidad y me muevo mucho. Y entre lo que me muevo, también hago ejercicio físico de fuerza para que en el descenso de grasa retenga. Me muevo a mi cuerpo también, porque si no, como lo maltratamos, o sea, vamos a cumplir 60 años y vamos a arrepentirnos de todo lo que no hicimos ahora, de lo mal que hacemos porque no lo valoramos y lo cuidamos. Justamente el tratamiento anti-age del siglo XXI es, me siento muy bien toda mi vida con conciencia de que voy envejeciendo y 24 o 48 horas antes de morirme ya me postro y me muero. En vez, en el siglo XX, la metodología anti-age es a los 20 me siento muy bien, a los 30 me siento un poquito peor, a los 40 un poquito peor, a los 50 un poquito peor y de los 50 hasta los 90 pasa algo que me postra, me da comorbilidades, me hace que mi familia me tenga que estar cuidando y al final, yo tengo conciencia de que estoy mal, me siento mal y no puedo hacer nada al respecto y mi familia me tiene que estar cuidando. Sí, bueno, el otro día hablábamos de lo importante de la alimentación para prevenir cualquier cardiopatía, todo este tipo de enfermedades. La alimentación, el ejercicio, el descanso y el control del estrés son las raíces de nuestro árbol. Y más después de lo que hemos vivido. Es para echar copas de los árboles, pero si vos te arreglas raíz, arreglas tú. Vamos a seguir porque nos quedan varios así, punto por punto, el fin de te relajas mucho, un cheat mental. Pero eso está bueno, ¿no? Bueno, el... Y lo decíamos también en el invierno, te relajamos. Te relajamos todo el invierno. Todo el invierno. Pero está bueno me parece, ¿no? Digo. Sí y no. Yo el ejemplo que siempre le pongo a los pacientes es, planteamos un déficit calórico de 500 calorías al día. El paciente lo hace bien de lunes a viernes, todo muy bien, se siente re bien, está cómodo, deshinchado, tiene energía, se recupera bien. Bueno, buenísimo. Llega el viernes, el sábado y el domingo, tenemos juntadas, fiestas, el baby shower, el ferne shower, el casamiento. Ferne shower. Che, inviten al ferne shower. El ferne shower es nuestro, está bueno. Entonces, claro, no nos damos cuenta de la ingesta calórica excesiva que tenemos, al final, de lunes a viernes, sacamos 2.000 calorías y el fin de nos metimos 4.000. Claro, se pierde ese progreso. Pero a lo mejor en la práctica, al darte cuenta que todo lo que hiciste hoy en el fin de semana, por ahí no sé, te comiste todo, te das cuenta que no es lo que querés. Digo, también puede pasar eso. Seguimos yendo al ferne shower, obviamente. El problema es que uno tiene que disfrutar moderadamente de las cosas. Y justamente venís a la consulta a aprender a disfrutar de lo bueno y de lo malo, pero muy moderadamente lo malo. Entonces vos vas a una juntada y capaz te tomás dos copas de vino y no te tomás dos botellos. Claro. Es moderar. Vas a una bodega y en vez de optar por los 17 pasos, optás por los 3. Claro. Optás por la comida y entre 3 se compran una botella de un buen vino y lo disfrutan y se acabó lo del fin de semana. No es explotar. Claro. Pero la persona que también está todo el tiempo cuidándose, se vuelve un poquito aburrida, viste, como vamos a comer, no come nada, no consume, no sale, no es tan poco vida. Es un equilibrio, es un equilibrio. Lo que pasa es que el equilibrio ahora es inestable porque la mayoría de la gente se piensa que cuidarse es de obsesivo, pero cuando tienen 60 dicen, uy, cómo no me cuides. Total, tal cual. Y la regla y la norma general científica, como estamos hablando, es disfrutar de tu vida, pero pensá en que cada año tu metabolismo se hace más lento, vas a perder masa muscular si no la sostenés con ejercicio y de todos los beneficios que te va a dar comer bien el ejercicio y dormir. Dormir, que cuesta un montón este tiempo por el tema de las pantallas, por el tema de esto, estamos tarde, estamos temprano, todo el tiempo al palo y nos guste o no, estas cosas nos van a mejorar. Ojo, yo, bueno, si me siguen en redes, yo el fin de semana clavo una bodeguita, me junto con mi amigo, pero con cierto control y no me olvido que el fin de semana también tengo que entrenar, también tengo que tener una exposición saludable al sol, también tengo que dormir bien. Encontrar el equilibrio y poder disfrutar también de esos placeres porque son necesarios. El equilibrio. Total, por supuesto. Y nos quedan algunos más para ir cerrando. Tomás muchos medicamentos, ¿esto tiene que ver con la automedicación? Hay veces que tiene que ver con la automedicación y tiene que ver con algunos medicamentos que te dan algunos médicos de otras especialidades que sí puede tener que ver con un aumento en el apetito, algunos fármacos de tipo psicológico-psiquiátrico, algunos fármacos o los pre-intestinales. Claro. Entonces, cuando vas a la consulta también está bueno que esto lo comentes, que digas, me la tomo esto, esto en forma crónica. Somos el país, si mal no recuerdo, en 2019 era así, no sé si cambió, que más psicofármacos consume en el mundo. Somos el país que más automedicación, o uno de los 10 países con más automedicación. Eso sin duda. Vas a una farmacia y la mayoría de los fármacos los podés conseguir sin prescripción. La prescripción, la prescripción, hay una conducta también muy de, ah, vos que sos médico, chico, ¿sabes esta cosa? Sí, la receta. La recetita, pero una receta no es nada. La receta es un acto médico, tiene responsabilidad. Y hay que tener en cuenta que todo eso genera falta de saciedad, por decir. Sí, o quizás más hambre. O quizás más hambre. Y también algunos fármacos te alteran, el siguiente punto que vamos a hablar, que es el microambiente intestinal. Entonces a veces empezamos a tener que al final, al final de todo lo dice, el tema del microambiente intestinal. El microambiente intestinal está alterado. Entonces hay un montón de cosas que alteran el microambiente intestinal y ya el microambiente intestinal se habla de que es una de las cosas más importantes que tenemos en el cuerpo porque gracias a ese microambiente intestinal vamos a tener una mejor relación con todo nuestro cuerpo. Tanto lo que entra por el intestino, que es el lugar donde se absorbe todo. A mí me pasa muchas veces que vienen los pacientes y me dicen, pero no me vas a dar ningún suplemento, nada. Uy, pero es que los suplementos te digo que son, bueno, es otro tema. También es una moda terrible. Es un efecto rebote también, lo dejás de consumir. Algún día tendremos que hablar porque es reinteresante. Cada vez vemos más gente que lo consume. Bueno, es un negocio multimillonario en Estados Unidos, Europa, Australia, acá también. Pero ojo, porque hay suplementos que sirven, que tienen evidencia, que son seguros, pero hay que darlos de una forma pautada. Y no todo el mundo lo puede consumir. Totalmente, es como que vos entras, tienes suplemento, hola, quiero tal cosa, tal cosa, tal quemador. Y vos decís, pero ¿por qué? Pará, claro. Claro, entonces está bueno que sea una prescripción coherente. Y vuelvo al tema de los suplementos porque le explico al paciente, si yo te voy a dar un suplemento, como vos tenés tu microambiente intestinal por la comida mala crónica que has hecho, las carbograsas, lo ultraprocesado, la falta de ejercicio físico, realmente lo que compras es, vas a agarrar plata y la vas a meter en el inodoro y vas a apretar el botón porque no vas a absorber nada de lo que yo te estoy dando. Entonces, también está bueno ir reparando intestino, ir reparando conducta y eso es el verdadero cambio de hábito. Por eso, lo que se pregona en el siglo XXI es, trabajo en el todasto, como mucho y me muevo mucho y como bien, hago ejercicio, trato que el ejercicio sea parte de mi vida. O sea, ya hay algunas, muchas entidades del mundo y esto que voy a decir es fuerte, pero es real. Una persona que come bien, o cree que come bien, duerme bien, maneja el estrés, pero no hace ejercicio físico, es un enfermo con buenos hábitos. Ah, mira. O sea, el ejercicio físico es obligatorio, tiene que estar de la forma que te guste, que te da adherencia, el ejercicio físico de fuerza, de resistencia, tiene que estar en nuestro día a día seguro. Sí, perfecto. Completísimo esta charla, Pablo. La verdad que muy interesante, nos hemos sacado muchísimas dudas y seguramente han quedado dudas del otro lado, así que más que invitados a seguirlo en su página de Instagram, allí tienen el arroba en pantalla para dejarle cualquier mensajito, si quieren ir a consultar con él de manera personal, también va a estar ahí resolviendo todas estas dudas y consultas. Pablo, un genio.